A continuación les voy a mostrar la investigación que realicé para la universidad para obtener mi magíster en educación, mención currículum. Esta investigación surgió como una alternativa para el estudio que quería hacer, que era con respecto a las revistas digitales de historia, de las facultades de historia de distintas universidades, pero el tema era demasiado amplio, por lo tanto me preferí cerrarme un poquito a, perdón, preferí optar a otro proyecto y en eso al azar tiré la idea de los perros en los colegios, o sea cuando aparece un perrito que está ahí en el colegio y está, no sé, en el recreo anda dando vueltas, o uno cuando entra al colegio se encuentra con un perro que es amigo del cuidador del colegio, etc. Entonces hay perros en los colegios y generalmente estos perros pasan totalmente desapercibidos. Con respecto a ese tema fue que decidí hacer un trabajo de investigación y hacer un proyecto. Aquí tenemos la investigación en versión breve que se llama Un perro en el colegio, proyección de los derechos fundamentales a través de la concientización acerca del cuidado de los animales. Un título bastante largo, más o menos poco reactado apuradamente, pero el objetivo de esto es que se pueda tener una idea principal de esta investigación. Mi profesor guía fue el profesor Vidal Vaso Alto y la idea principal de esto surge a través de la construcción de una problemática y esa problemática es la presencia de los animales en los colegios de estos perros, porque para estos perros pueden tener varias representaciones. Entonces acá yo indicaba que el primero es un problema dentro del orden, o sea, se supone que el colegio tiene todo el control de lo que sucede dentro del establecimiento, pero nos encontramos con el problema que hay perros que rompen este orden y que pueden provocar una desautorización o un cambio de la perspectiva de la autoridad. Por el hecho de que estos perros pueden ser también vistos como una forma de ruptura, de ruptura del orden. Además de eso hay invisibilización en el tema de que hay un animal que tiene necesidades, que puede ser cuidado y ese animal nadie le toma en cuenta, nadie lo ve, nadie lo vigila o nadie lo revisa, nadie lo cuida, nadie se preocupa de lo que quiere. Entonces uno pasa de largo cuando lo ve o quizá algunos no quieren verlo, entonces hay un proceso de invisibilización, es una representación que tiene. Y lo otro es de la marginalidad, con respecto a que estos animales representan lo marginal, lo que no está dentro de las reglas, del reglamento, lo que no está dentro de las consideraciones de una estructura social. Entonces está en la marginalidad y esa marginalidad se vincula mucho con cómo nosotros vemos a los elementos marginales, no solamente animales, sino que también a seres humanos que están dentro de la categoría de la marginalidad. Ya sea una marginalidad social, una marginalidad económica, una marginalidad cultural, una marginalidad intelectual, tenemos varias formas en que las personas terminan siendo marginadas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este trabajo sea útil para la sociedad, esta investigación sea útil para la investigación? Y segundo, ¿cómo lo podemos vincular con los derechos humanos? Porque cuando partió la investigación, los profesores guías nos pidieron que esto se vinculara con derechos humanos. Entonces yo dije, ¿cómo voy a vincular perros con los derechos humanos? Hasta que se me ocurrió esta idea de la marginalidad, la invisibilización y el problema dentro del orden, que son aspectos que tienen en común algunas personas que son parte de estas tres categorías. Entonces, ¿cuál es mi idea dentro de todo esto? Es crear una propuesta curricular multidisciplinaria, es decir, que afecte el currículum y que sea de varias asignaturas que permita beneficiar a la comunidad educativa, a las personas que viven dentro, que están en el colegio y también al perro. ¿Cómo se va a lograr esto? Bueno, tenemos el perrito y tenemos algunos ámbitos que podemos practicar. ¿Qué tenemos que revisar? Primero, estudios sobre el tema. Generalmente los perros dentro del aula no tienen investigaciones. No hay investigaciones sobre el perro común y corriente, callejero, dentro del aula. Solamente tenemos casos de mordida o casos en que los perros son encontrados envenenados. Entonces, no tenemos una investigación que haga algo cuantitativo y científico sobre los perros callejeros en el aula. Lo que más se acerca es el tratamiento que hay para las personas a través del cuidado de los perros, a través de la presencia de un animal. Y eso se llama caniterapia. La caniterapia tiene la mayor cantidad de investigaciones teóricas a nivel en español. ¿Por qué? Porque generalmente está motivada, está promovida por organizaciones ONGs, organizaciones sin fines de lucro o organizaciones solidarias que tratan de ayudar a gente con problemas, con dificultades a través de los perros. Eso se llama caniterapia. Y ahora, en los últimos 10 años, ha estado en crecimiento la caniterapia para el tratamiento de ciertos tipos de condiciones conductuales y psicológicas de ciertos estudiantes. Pero ese es el ámbito en el que se encuentra actualmente desarrollado. No hay un estudio con respecto a cómo podemos implementar curricularmente y también cómo hacemos con el perro que está callejero. ¿Por qué? Porque el perro callejero es un perro que no está entrenado como los perros que utilizan en la caniterapia. Los perros que utilizan la caniterapia vienen de una vez en cuando y están entrenados. En cambio, los perros callejeros están constantemente en el aula, constantemente en el colegio y no están entrenados. Solamente están conviviendo, pero no tienen un entrenamiento. Estudios entrenados, creo que tal vez no sería la palabra. Pero bueno, estudios científicos. Entonces, sí hay investigaciones en inglés con respecto a avances, perdón, a estudios científicos cualitativos y cuantitativos sobre los efectos que producen los animales en el estudiante. Ahora, no solamente un animal de caniterapia, sino también las mascotas, también los animales propios que andan, que son parte de la vida habitual de los estudiantes. Pero centrado principalmente a un animal que tiene cercanía con el estudiante. No un animal que convive con el estudiante, pero no necesariamente tiene una cercanía. Estos estudios están generalmente, bueno, en los últimos 20 años han sido llevados a cabo en mayor cantidad por Nancy G, Erika Friedman y Peggy McArdle. Ahora, volviendo al perro. Nos encontramos con que ya sabemos sobre estudios y sabemos las características que tienen los estudios sobre los perros. Y además de eso, vamos a averiguar ahora cuál es la propuesta desde el currículum que yo planteo. La propuesta es que se trabaje con todos los objetivos de aprendizajes, que se puedan vincular a la precisión de un perro. Trato con los objetivos de aprendizajes existentes. No trato de crear objetivos de aprendizaje, sino trato de trabajar con los objetivos de aprendizaje existentes para que no haya un problema para los docentes que se les sobrecargue ahora con otra tarea más, que tengan que crear OAS con los indicadores, con los rasgos de evaluación, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención de esto? Es formar a través de los OAS ya existentes un plan curricular. Un plan que nos permita a nosotros utilizar los OAS de diferentes asignaturas para poder trabajar y crear así un trabajo relacionado con el animal, con el animal que está callejero. Ahora, no necesariamente tiene que ser un perro, puede ser un gato, puede ser un pájaro, puede ser hasta un árbol. El tema es que esto tiene que ser trabajado con los OAS existentes para generar así un trabajo que se vincule con cosas que ya están ocurriendo y que no necesariamente van a sobrecargar al docente con la creación de nuevos OAS. Generalmente, esto se puede aplicar principalmente con las técnicas del aprendizaje basado en proyectos. Esa es como la vinculación ahora con las tendencias que hay ahora que es aprendizaje basado en proyectos. Por lo tanto, esto se puede vincular en este trabajo multidisciplinario, trabajo con hojas de aprendizaje, con toda una mixtura de asignaturas unidas en torno a un proyecto. Tenemos al perrito, ya conocemos sobre los estudios que hay alrededor de él, conocemos cuál es la principal énfasis de la propuesta y ahora vamos a ver cuáles son los beneficios para la comunidad. Entonces tenemos que, primero el beneficio es enfrentar la problemática, es decir, enfrentarnos al problema. ¿Cuál es el problema? Que hay un perro en el colegio y el perro tiene vinculación con problemas, enfermedades, parásitos, peligros de mordedura, peligros de muerte, peligros de envenenamiento, intoxicaciones, vómito, reproducción del mismo perro. Eso hay que enfrentarlo. Y estos perros generalmente son parte de la comunidad. Entonces cuando uno tiene un problema en la comunidad educativa, por lo tanto cuando uno tiene un problema con un perro que es parte de la comunidad educativa, se enfrenta a un dilema porque no puede expulsar al perro, porque si expulsa al perro o llegase a mandar a asesinar al perro, a envenenarlo, se produce un problema grave a nivel de estudiante y autoridad. Entonces, ¿cómo podemos asumir a este problema? Enfrentándolo y utilizándolo a favor de nosotros. ¿Y cómo utilizar a favor de nosotros? Bueno, utilizando el método que se planteaba con respecto a los OAS. Ahora, ¿qué demás recibe el de beneficio? El perro también recibe beneficios. ¿Por qué? Porque recibe atención y soporte. Además de eso, es un aprendizaje que es situado y es basado en la experiencia. Situado porque está en el contexto que viven día a día los estudiantes, cotidiano, diario de los estudiantes y está basado en la experiencia, es un aprendizaje basado en la experiencia. Y cuando hay un aprendizaje basado en la experiencia, es un aprendizaje trascendente que dura en el tiempo. No es algo a mí que se me vaya a olvidar como la fecha de la Revolución Francesa. No, esto yo lo viví, yo tuve sentimientos, tuve emociones y eso quedó grabado en mi mente. Por lo tanto, va a ser un aprendizaje basado en la experiencia. Por otro lado, se puede trabajar con alumnos que tengan trastornos del espectro autista, que trabajan mucho mejor con animales por el hecho de que son socializaciones más básicas y les permite a ellos no tener tanto conflicto con la complejidad de las relaciones emocionales humanas, sino que tienen un trabajo con animales que les va a permitir a ellos dar un pasito, un escalón para después llegar a la compleja situación emocional humana. Entonces, estos tipos de estudiantes tienen un gran crecimiento con respecto al uso de los animales y eso está derivado del estudio de la caniterapia y de los estudios que realizaron las investigadoras que me nombré anteriormente en el mundo anglosajón. Ahora, también ayuda a que mejore el rendimiento de los alumnos con trastornos de atención. ¿Por qué? Porque ellos a veces, de acuerdo a las investigaciones, se concentran más con un animal porque se calman viendo al animal. Se hicieron experimentos de introducir a un perro dentro del colegio, dentro de la sala, donde los alumnos pequeños de primer ciclo estaban leyendo. Entonces, había alumnos que se distraían, pero había otros que se mantenían ordenaditos leyendo por el hecho de que cuando se empezaban a distraer, se cambiaba su ánimo, y se volvían inquietos y eso inquietaba también al perro. Entonces, ellos reaccionaban y se volvían a calmar. Trataban de hacer las reacciones más suaves, trataban de hacer los movimientos más suaves y volvían a tratar de concentrarse. Y eso era para evitar que el perro se molestara o que se inquietara. Tenía un sentido empático, proteger la calma del perro y eso les permitía a ellos tratar de volver a mantenerse ordenados. Eso está comprobado dentro de los estudios que hicieron estas personas, estos investigadores anglosajonas. Además de eso, se puede implementar como un plan de mejoramiento escolar para el colegio, para que se pueda también presentar como un programa, y eso también es un beneficio para el colegio y sobre todo para dirección. Además de eso, se fomentan valores, actitudes, que van a ser importantes porque hablamos de la representación de la marginalidad dentro de estos perros. Entonces, esto es a largo plazo. Si yo tengo una experiencia de inclusión, de incluir algo marginal dentro de la comunidad o dentro de mi sistema, eso me va a permitir en un futuro tener una mayor predisposición a hacer lo mismo pero con personas que estén marginadas. Y en segundo lugar, cuando yo tengo un perro dentro del colegio, tengo que aprender que el perro tiene su propia voluntad y su propia forma de ser y yo tengo que respetarla. Entonces, si yo quiero intervenir en su vida, tiene que ser una intervención respetuosa y, en segundo lugar, siendo lo menos agresiva posible, lo menos invasora. Y eso es lo que se puede aprender para trabajar con animales, o sea, con personas marginales porque no necesariamente el vagabundo que está en las calles va a querer integrarse en la sociedad o en la estructura social. El vagabundo puede ser ayudado, puede ser mejorar sus condiciones de vida sin que seamos agresivos con él ni invasivos. Y eso se aprende a través de los primeros años educativos. Y qué mejor que hacerlo a través de un animal que sí, no requiere tanto complejidad emocional e intelectual pero va a obtener beneficios que le van a permitir a él vivir mejor. Con esos tres aspectos ya tenemos, a modo general, cuál sería la presentación de esto. Ahora, ¿qué es lo que yo aprendí de esta investigación? Primero, el conocimiento cabal de los oas. Es sumergir los oas para buscar cada uno de los oas que me servía para este proyecto. Vincular oas con un aprendizaje significativo, situado y basado en la experiencia. Además de esos, aprendí que se pueden generar nuevas soluciones a problemas conductuales y pedagógicos no necesariamente a través de el palo y la zanahoria, sino que a través de otros métodos que, bueno, son experimentales pero que son alternativos. O sea, la otra opción es el palo y la zanahoria. Entonces, no sé qué se pierde con haciendo tratados experimentales. ¿Cuáles son las proyecciones? Bueno, esta proyección me permite a mí trabajar este proyecto con cualquier base curricular perdón, con cualquier escuela que siga las bases curriculares actuales del 2023. Ahora, ¿es adaptarlo a los cambios de bases? Sí, se opta por una versión de aprendizaje basada en proyectos porque ahí se pueden modificarlos o trabajar algunos aspectos. Entonces, tiene eso. ¿Cuál es la limitación? Bueno, esta aplicación depende mucho del calendario del colegio. Hay series de eventos que van sucediendo a lo largo del año y que van cambiando las cartas Gantt que uno tiene pensado que se apliquen y por lo tanto va a depender mucho del calendario del colegio y por lo tanto esa carta Gantt es muy difícil de considerar genéricamente porque hay colegios que trabajan con trimestres, otros con semestres, otros que trabajan basados en proyectos, etc. Entonces, hay colegios que tienen aniversarios, que tienen días del alumno. Entonces, plantearles que en esta fecha se trabaje con estos OAS de cierta asignatura no va a coincidir con los programas, perdón, con las calendarizaciones que tienen cada uno de los colegios. Ahora, ¿cuál es el principal aspecto de esto? Son los derechos fundamentales. Porque se trabaja mucho con el sentido de la comunidad, con la tolerancia, con la empatía y con la integración. Esos son los cuatro pilares valóricos que tiene esta investigación, este proyecto. Esos son los pilares que se van a vincular con las actitudes. Todo ello es para trabajar en conjunto con los animales y, como vemos en la imagen, con estos ciudadanos del futuro. Estos ciudadanos del futuro que aprendan a incluir, a integrar y que no estén acostumbrados a excluir cosas que están en contra de la estructura de sus vidas porque la sociedad y la vida en sí nos enseña que hay más factores que van a influir, incidir y desordenar nuestra vida que factores que lo vayan a ordenar. Ahora, estos son nuestros ciudadanos del futuro o futuro ciudadanos y hace que pensemos en ellos y estamos considerando también el hecho de los valores de integración, de inclusión, que son muy importantes para evitar que tengamos una sociedad que sea excluyente, que sea discriminatoria, que marginalice a la gente y que no les permita tampoco mostrarse tal cual son y tengan ellos la intención de ser además invasivos. Para todo ello la idea es trabajar a través de estos aspectos y fundamentos. Ese sería como principalmente el punto de mi investigación y esa fue la presentación. Ahora, si me voy al documento, el documento acá tenemos en la investigación que yo realicé y en esta investigación acá tenemos, voy a bajar un poquito más para ver cuáles son los aspectos, la introducción donde yo explico, lo teórico, la investigación que hay con respecto a qué representación tienen los perros en el colegio y los casos que han habido de cómo la autoridad ha tratado de deshacerse de este problema, de matar a los perros, de mandar a matar y los efectos que ha provocado eso, los efectos en la autoridad. Entonces, bueno, lo principal que quiero mostrarles es con respecto a que me dediqué a buscar cada OA de cada asignatura, de cada nivel en todas las bases curriculares que me permitan a mí trabajar con respecto a estos animales. Aquí está la investigación que hay con respecto a el lenguaje inglés porque en español no hay muchas investigaciones y la mayoría son basadas en hipótesis. Es decir, las investigaciones lo que dicen es, bueno, nosotros creemos que ayuda a la empatía. Bueno, eso es una hipótesis, nosotros creemos, no es real. En cambio, en bibliografía en inglés se puede encontrar gente que sí trabajó con perros y que hizo experimentos y que estuvo tomando notas, haciendo una estadística y eso les permitía a ellos decir, claro, hubo un crecimiento en la cantidad de lectores o la cantidad, etc. Y eso les permite a ellos decir después, sí, creemos que ayuda en la lectura. Eso es lo que les diferencia a la bibliografía inglesa de la bibliografía en español sobre este tema. En español se basa en hipótesis que nosotros creemos o generalmente se puede indicar que, pero no con bases cuantitativas y cualitativas y eso sí está en la literatura en inglés y por eso tuve que citar literatura en inglés de los beneficios fisiológicos, cerebrales, castudinales, etc. Entonces, luego de eso me fui, bueno, pasé por cuáles eran las condiciones que tenía este perro bajo la nueva ley de trato animal que es la ley en Chile que le permite a uno tener un cuidado con respecto a los animales que están siendo adaptados. Esa se llama ley 21.020 que es sobre la tenencia responsable de mascotas y animales que algunas personas le conocen como ley cholito, pero que va más allá de la ley cholito. Va mascotas y animales y entonces empieza una clasificatoria de qué son las mascotas, qué son los animales callejero y ahí está el tema, cuál es el tipo de animal que está dentro del colegio es una mascota o es un perro callejero porque si una mascota tiene dueño y se hace algo esa mascota el dueño tiene que responder ¿Quién se va a hacer cargo en el colegio de los problemas que hayan con la mascota? ¿Entonces pasa a ser un perro callejero? Bueno, ahí está el tema y ahí trato de verificar esto de acuerdo a las legislaturas que hay hoy en día Posteriormente a eso, en la investigación, lo que intento hacer es que trato de crear este plan de acción a través de los OAS y este plan de acción tiene en primer lugar un trabajo con respecto a los principios fundamentales de los OAS y luego de eso me voy a OAS por OAS trabajando momentos en que van a ser requeridos estos OAS por ejemplo, yo trabajo con los momentos incorporar a la comunidad, ahí me falta un LA incorporar a la comunidad, mejor trato animal y proyección hacia el medio ambiente ¿Bien? Difusión de la naturaleza al animal ¿Qué hago con esto? Trato de generar como un preámbulo, como un marco teórico que los niños entiendan antes de que ingresemos al animal es decir, difusión de la naturaleza al animal y todo ese tipo de temáticas que nos permitan a nosotros conocer qué es un animal qué características tiene y cuáles son las características que va a tener cuando ya esté dentro del colegio y después de eso se trabaja en dónde va a estar ese animal conocer cuáles son las enfermedades que tiene, los problemas que requiere, los cuidados, las precauciones y todos los OAS vinculados a eso luego hacer un cálculo de cuánto nos va a costar el tratamiento médico, la esterilización, los trabajos desparasitarios, etc. y eso va a depender de un OAS que va a estar dentro de matemáticas quizás para que se pueda trabajar con los cálculos de los costos y los gastos entonces luego de eso se trabaja con la elaboración del refugio qué animales, mantener el medio ambiente qué OAS, mantención física y psicológica del animal así como la entretención entonces en situaciones de emergencia la adopción cómo se vincula esto con los derechos humanos acá hay un decálogo que saqué del Pet Home y luego de eso el protocolo ante la peligrosidad qué vamos a hacer cuando el perro muera o cuando muerda a alguien, etc. y luego de eso viene el tema de cuántos OAS me van a permitir a mí trabajar para la preparación de la llegada de este animal y ahí tenemos todos los OAS vinculados de todas las asignaturas, en qué niveles para que se puedan trabajar con el animal todo eso iba preparado con la intención de mejorar las condiciones del animal pero utilizando los OAS y así generando un plan curricular ahora, ¿cuánto de esto podría ser aplicado en el futuro? muchísimo muchísimo porque yo he estado por lo menos en unos 10 colegios y de esos 10, 6 tienen animales dentro entonces es importante que mantengamos siempre la idea de que estos animales tienen y requieren un trabajo en conjunto del colegio completo para no tener problemas que surjan cuando el animal se vuelva agresivo y ahí a partir de entonces se vea el animal, sea visible acá tenemos la bibliografía, algunas noticias y etc. y llegamos al final de la investigación bueno, eso quería presentarles eso era todo esto lo presento por si a alguien le sirve si alguien lo requiere yo puedo mandarle fácilmente la tesis no hay ningún problema así como la presentación porque sería bonito que esto se masificara y se aplicara en otros colegios les agradezco mucho la atención y que se encuentren muy bien adiós ¡Gracias! ¡Gracias!